...conocido. Jonathan, te estoy saludando. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Bobby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien y sabiendo de tu formidable actuación el otro día en Ezeiza, donde, bueno, competiste en el campeonato metropolitano de Duatron, donde si bien es cierto, no ganaste, estuviste ahí nomás, superando algunos inconvenientes. Contanos un poquitito de tu trayectoria. ¿Cómo arranca esta vocación por el atletismo, por el deporte? Inclusive, hasta en el boxeo estuviste en alguna participación con Targo. Bueno, Bobby, esto... Yo tengo 28 años y ya hace 16 años que estoy corriendo. Empecé a los 12... A los 12 años comenzaste, ¿no? A los 12 años, sí. Y siguiéndolo a mi viejo. Personaje, por otra parte, querido amigo de toda la vida. A tal cual. Empecé a seguirlo a él. Él estaba... Yo en ese momento estaba jugando al fútbol deportivo. Y me empecé a ver que me gustaba más este tipo de deportes, que eran más individuales, por ahí, que el deporte colectivo. Si bien me gustaba el fútbol, pero me gustaba más este deporte, que por ahí es más de autosuperación, ¿no? Claro, sí, sí. Así que empecé con el bochornat de atletismo y, bueno, luego, en el pasar de los años se fueron sumando las otras disciplinas, como el ciclismo y más adelante la nutración. Y comencé a correr dos atlones y los triatlones, ¿no? Los triatlones en verano y los jugos en invierno. Estoy equivocado, pero tomaste participación también en el boxeo, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, por eso yo te asocio a un festival de boxeo también. Sí, sí, estuve, hice diez peleitas acá con Carlitos Fidelis. Ah, claro. Sí, sí, en un impas que había dejado de tener un poco de participación por el tema del estudio y demás. Yo estudié el profesor de educación física y entonces había dejado de hacer actividad física de competición, digamos, y, bueno, me volqué al entrenamiento al boxeo que me empezó a gustar y, bueno, incurrí en un par de peleas como para despuntar al bici y luego otra vez inicié en lo que son los duatlones y los triatlones. Y, bueno, empezás con un atletismo en forma muy activa, como en este momento, donde, bueno, estás realizando una competencia o estás en un campeonato importante. Sí, sí, el campeonato es un campeonato a nivel metropolitano, o sea, en los bosques de salsa, como bien dijiste. De muy buen nivel, se encuentran, obviamente, en ninguna carrera se van a encontrar todos los mejores, pero hay gran parte de los mejores corredores del país. Así que contento de estar ahí porque me puedo medir con los mejores, ¿no es cierto? Y me encontré con un muy buen nivel de mi parte. Si bien ahora en la segunda fecha estaba muchísimo mejor preparado que la primera, se me escapó el primer puesto otra vez, pero por una lesión en el gemelo que me tiene todavía atrapado, todavía no puedo entrenar bien como corresponde. Pero bueno, ya esperemos que prontamente ya lo pueda superar y poder entrenar bien y la tercera fecha, que es el 5 de agosto, poder estar presente nuevamente y por qué no alzarme con la gloria, ¿no? ¿Dónde va a ser la próxima? En Ezeiza, son el campeonato de este metropolitano, se hacen las 4 fechas en Ezeiza, en los bosques de Ezeiza. Ah, se hacen en el mismo sector todo, entonces. Claro, se hacen las 4 fechas ahí. Bueno, Jonathan, yo quería llamarte y volver y ponerte así, como quien dice, en conocimiento de la gente, en el esfuerzo que realizan. Más allá de eso, ¿tenés otro empleo? Soy policía, soy policía y profesor de educación física, así que tengo esos dos trabajitos y en intermedio entreno, ¿no es cierto? Así que... Con educación física, ¿dónde trabajás? En un gimnasio, estoy trabajando en un gimnasio actualmente, el Cycling Up se llama el gimnasio, le paso el agachivo. Sí, no, no, sí, sí, ¿por qué no? Y da la dirección también, ¿por qué no? Ahí en la calle de San Martín, a la altura del semáforo de la Olama, ahí en ese gimnasio doy justamente entrenamiento de boxeo, como se realizaría el entrenamiento de boxeo, de física, y entrenamiento funcional, que, bueno, es un derivado de la actividad física. Bueno, Jonathan, nosotros muy contentos, más teniendo en cuenta que venís ya de una familia largamente conocida, inclusive tus abuelos tuvieron notoria participación en alguna actividad como el ciclismo, todo esto y mucho más. Es lo que estás realizando en una plenitud, tenés solamente 28 años, tenés un enorme porvenir para cubrir deportivamente y, lógicamente, en tu vida particular. Muchísimas gracias, Ado, y muchísimas gracias por tus palabras, y muchísimas gracias por llamarme también, por tomarte la molestia de llamarme. No, por favor, eso es realmente lo que debemos hacer con gente que no tiene mayor apoyo a niveles deportivos y, ¿por qué no también a nivel efectivo? Porque se necesita plata para moverse y a veces se hace bastante difícil juntarla, ¿eh? Sí, 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 tal cual, tal cual, eso es indispensable, así que ya aprovecho para agradecer a mi sponsor que se sumó para estas últimas competencias, que es el grupo más, farmacias, el grupo de farmacias de Farmacia Fernández, del Ágila y demás, que me están dando una mano y es muy bueno y es muy loable de ellos, o sea, habla muy bien de ellos porque apoya el deporte y que en una época como esta a veces es medio complicado encontrar a alguien que apoya el deporte y fuera de lo que es el comercio, ¿no es cierto? que es un deporte no tan conocido como el fútbol u otros deportes que actualmente se están manejando acá en Tebojó, que estén apoyando al atletismo, al triatlón y al duatlón, es muy importante. Bueno, seguí los pasos de tu viejo entonces, ¿eh? Bueno, Babi, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco que te hayas apretado esta requisitoria y desearte lo mejor y estaremos a la expectativa de la próxima visita que haga los bosques de Seiza y con seguridad va a figurar dentro de lo que ya ha figurado en los primeros puestos, ¿eh? Muchísimas gracias, Babi, te mando un abrazo grande. Igual para vos y todos los tuyos. Señoras, señores, de esta manera estuvimos dialogando con Jonathan.